En este vídeo vamos a hablar de las contundentes declaraciones de José Elías sobre la salida de Leo Messi de Barcelona. Veremos cómo un grande de Europa está dispuesto a apagar la cláusula de rescisión de Gabi y vamos a hablar de los lesionados de cara al partido contra el español en liga. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a hablar de las contundentes declaraciones del presidente de Audax sobre la salida de Leo Messi. José Elías, máximo avalista del Barcelona, lo tiene claro. Ni Messi lloraba solo por el hecho de dejar el Barcelona, ni fue una buena idea intentar mantenerle de forma acérrima en la plantilla del equipo. A su parecer, habría sido mejor venderle antes. Además, entiende que ya no tenía cabida en la plantilla. Estos puntos de vista los trazó en una entrevista con la Sotana. Había que generar un nuevo equipo y con Messi dentro no podías. Messi tiene una edad para no estar en el Barça. Yo lo que dije es que como culé, como José Elías, si hubiéramos dejado ir a Messi un año antes, hubiéramos sacado algo de dinero. Si hubiéramos cogido 100 millones de euros, me hubiera dado con un canto en los dientes. Así lo afirmó José Elías. Elías, y agregó lo siguiente. El final de Messi se veía. Si no era el año pasado era este. Y convertir el Barça en un equipo ganador pasa por hacer un proyecto post-Messi. Había que tomar una decisión en algún momento. Messi tiene una edad para no estar en el Barça. Y me dicen, ¿tú qué querías? ¿Que se jubilase aquí? Pues no. No es un rostro excesivamente conocido por la afición. Pero aportó 40 millones de euros al equipo de Laporta para su candidatura a presidente. Su hombre de confianza en la directiva es Eduard Romeu, vicepresidente, a quien conoce de sobra y califica como genio de las finanzas. Lo dijo en una entrevista con ABC en marzo de este año. Bueno, es ley de vida, siguió diciendo José Elías. Y a mí me fastidió el día que Messi se piró. Pero yo creo que la gente confundió las lágrimas al foro. Aparte de que mucha gente me decía que yo no renové a Messi, que es una tontería. Messi no lloraba por no seguir en el Barça, sino que lloraba por una suma de cosas. No porque no siguiese en el Barça. A Messi se le estaba acabando un ciclo. Y a eso se le suma que ha hecho la vida en Barcelona. Y que la gente estaba integrada. Acerca de las vicisitudes financieras para formalizar el nuevo contrato de Messi. Dijo lo siguiente. El Barça tenía unas limitaciones económicas y organizativas. Con el panojal que le tenías que soltar. ¿Cómo vas luego a Piqué y le dices que se baja el sueldo? Había tres motivos por los que no podía seguir. Y listo. Esos tres motivos. La organización salarial del club. Había que afrontar unas rebajas salariales difíciles de defender. Dos. No teníamos dinero para pagarle. Y estábamos haciendo el pinopuente hacia atrás para pagarle a plazos. Que es lo que están haciendo allí en el PSG. Te tienes que autoengañar para creer que puedes seguir. Y tres. Hay que generar un nuevo equipo y una nueva ilusión. Y con Messi dentro no se podía. Por tanto, tremendas las declaraciones de José Elías que ha apoyado. Y le ha parecido muy bien la salida de Messi del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de Gabi. Y es que el Chelsea está dispuesto a llevarse al Andaluz pagando la cláusula de rescisión. La aparición de Gabi en el fútbol profesional culminada el pasado domingo con una exhibición en la cartuja con la selección española absoluta. No ha pasado inadvertida en las direcciones deportivas de los mejores equipos de Europa. De hecho, el campeón de la Champions League, el Chelsea, está muy interesado en obtener los servicios del centrocampista de los palacios y Villafranca. Y podría hacer un movimiento próximamente. Roman Abramovic, propietario de Chelsea, está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Gabi para incorporarlo al conjunto de Thomas Tuchel. El club inglés pretende pagar 50 millones de euros para fichar uno de los jóvenes más prometedores del fútbol mundial. Que ha demostrado en solo dos meses que, aunque debe pulir ciertas cosas, tiene potencial de futura estrella. En el Camp Nou, de momento, reina la tranquilidad. Cabe recordar que, según informó Cataluña Radio a principios de semana, el Barça es muy optimista con la renovación del canterano. Su firma es una de las prioridades de la Junta Directiva de Laporta. Si todo va bien, el andaluz se comprometerá con la entidad culé hasta junio de 2026 y pasará a formar parte del club de las cláusulas de mil millones de euros en el que ya se encuentran joyas como Ansu Fati o Pedri González. Vamos a hablar también ahora de Pedri González y de Dembélé, que están prácticamente descartados para el próximo derbi contra el Español. A no ser que ocurra algún milagro, los dos jugadores no podrán jugar contra los periquitos este sábado. Ambos futbolistas eran seria duda para el choque, aunque desde algunas fuentes se apuntaba que había un optimismo moderado con respecto a la reaparición de ambos. Por desgracia en el diario Sport, apuntan que al final ninguno llegará a tiempo para el derbi catalán. Aunque los dos están trabajando ya junto al grupo, siguen sin estar del todo sanos y desde el cuerpo técnico no quieren correr ningún tipo de riesgo. Los dos regresarán solo cuando estén al 100% y eso no será en principio contra los periquitos. Si podría ser ante el Benfica el martes que viene en la gran final entre comillas de la Champions que tiene el Barcelona frente a los lusos. Si todo va bien, puede que en ese duelo tanto el galo como el tinerfeño sí puedan tener minutos, aunque tampoco es seguro. Dembélé tiene una elongación en el músculo semimembrinoso del muslo izquierdo tras rae aparecer ante el dínamo de Kiev. Después de varios meses sin jugar, el francés volvió con buenas sensaciones pero forzó demasiado y lo pagó caro. El de Tegueste por su parte, tiene una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda desde hace más de un mes y se está yendo con mucho cuidado con él. Por todo ello, la presencia de ambos contra el español está casi descartada y se esperará por lo menos unos días más. En el caso de Dembélé hay que recordar su larguísimo historial de lesiones. En lo que se refiere a Pedri, dejó claro hace varias semanas que no iba a precipitar su regreso, lo dijo así. No tiene nada que ver con lo que jugué la temporada pasada. Es verdad que jugué muchos partidos, pero una lesión se puede dar en cualquier momento. El propio futbolista canario sabe que no puede correr riesgos en esta vuelta, ya que si lo hace podría volver a tener problemas. Ronald Koeman decidió forzarle contra el Benfica en la segunda jornada de la Champions y acabó recayendo de su lesión en el cuádriceps. Ahora Xavi no cometerá ese error de nuevo y le reservará hasta que no haya ningún riesgo y sus problemas estén 100% superados. Por tanto, esta es la actualidad ugrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!